Bueno, vamos a hacer este tutorial de Cisco Packet Tracer y se le dice demostrar la función ejecutada por los dispositivos de la capa de distribución. La capa de distribución es esta. Los paquetes salen de aquí, de los ordenadores terminales, de los PCs. Se distribuyen por aquí, por los switches y salen a la red. Y en la red, que me la he cargado por cierto, es donde se distribuye. ¿Vale? Y van de un sitio a otro. Me la he cargado. Lo voy a abrir otra vez. Tiriti. Este. Bueno. Bueno, lo tenemos. Entonces me dice. Es posible crear diversas VLANs a una red para fines de seguridad y control de tráfico. Los dispositivos en las distintas VLANs, redes virtuales, no pueden comunicarse a menos que se haya configurado un router para ayudar a establecer esta comunicación. Es decir, si los routers no se configuran con las IP para que navegue, no va a funcionar. ¿Vale? Y se observe la manera en que el filtro de paquete y la sumarización de ruta atraviesan la red mediante el modo de simulación. Y se configura los filtros de simulación para capturar los protocolos de enrutamiento. Acceder al modo de simulación, que ya sabemos que es este. Haz clic en el botón Edit Filters. Editar filtros. Seleccione EIGRP. Que ya está seleccionado. No sé para qué me lo dice, pero bueno. Haz clic en el botón Resetear simulación. Haz clic en Autocasture Play. O se ve las actualizaciones. Me está mandando un paquete de aquí a aquí. Luego. Vamos a ponerlo en pantalla completa porque si no, ahí. Entonces he pasado de Core a Distribution 2. Luego a Distribution 2. Ahí yo quiero ver en qué dispositivo está en cada momento. Vamos a hacer esto un poquito más ancho. Decora Distribution 1 y así. Distribution 2 a Core. Y va dando vuelta. A ver. Distribution 2. Ha llegado. Muy bien. Seguimos. Decir verificar la connectivity entre los dispositivos de reutilización del modo de tiempo real. Vuelvo al modo de tiempo real. Y desde PC0 haga PIN a PC1. PC0 es este. ¿Vale? Que es el 172.16.1.2. PC1 es este. Esto que hace PIN 172.16.3.2. No funciona la G. No sé por qué. Pero le damos aquí. 172. 172.16.3.2. punto 6 punto 2 yo no me acuerdo ni la IP que era la del 1 16, 32 16 3 2 no puede llegar a PC2 a ver si puede llegar a PC2 que yo creo que sí PC2, 172, 16, 12 este sí puede llegar pero este no porque es que los routes no están bien configurados para que llegue al 3 pues para mí que no va a llegar el 3 es 32, 16, 4, 2 entonces este sí llega ahora dice verificar la conectividad entre los dispositivos de red utilizando el modo de simulación vuelvo al modo de simulación que era un APDU simple de PC0 a PC1 vamos a hacer un poquito más estrecho si no un APDU simple que era esto de PC0 a PC1 luego de PC0 a PC1 pues vamos a probar de PC0 a PC1 autocapture pero me está mandando este paquete este paquete yo no lo quiero yo creo que va de 0 a 1 a ver ahora ya he llegado al 1 vamos a probar otra vez si borramos esto vamos a borrar esto fuera a ver el escenario 1 el escenario 1 que es es que yo no quiero ninguno de esos escenarios yo quiero uno nuevo y en el nuevo escenario voy a mandar un APDU simple desde el 0 al 1 ¿vale? uno acaba llegando yo quiero que llegue uno acaba llegando yo quiero que llegue no vamos a ver nueve escenarios escenario 2 PDU simple vamos a ponerla del 0 al 2 ¿vale? y autocapture luego el 3 no tiene que ir no voy a mandar el CARE 2 tampoco a ver si llega donde tiene que llegar el 1 tampoco no lo vea no lo vea ahora al PS0 tampoco a llegar de distribución 1 a este a este y al 2 y me dice que tampoco pues vale a ver y de PS0 a PS2 nuevo escenario gracias paquete es PS0 a PS2 nada no acaba de llegar bueno ya lo veremos en clase a ver si llega ok ya lo vea